¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te traemos el calendario de pagos para jubilados y pensionados para julio de 2020. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. Jubilados y pensionados nacionales, DNI terminados en 0 y 1, fecha de pago, 1 de julio. Terminación 2 y 3, fecha de pago, 2 de julio. Terminación 4 y 5, fecha de pago, 3 de julio. Terminación 6 y 7, 6 de julio. Terminación 8 y 9, 7 de julio. Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA, cuyos haberes no superen la suma mensual de 17.859 pesos. TNI terminado en 0, fecha de pago, 8 de julio. Terminación 1, 13 de julio. Terminación 2, 14 de julio. Terminación 3, 15 de julio. Terminación 4, 16 de julio. Terminación 5, 17 de julio. Terminación 6, 20 de julio. Terminación 7, 21 de julio. Terminación 8, 22 de julio. Terminación 9, 23 de julio. Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA, cuyos haberes superen la suma mensual de 17.859 pesos. TNI terminados en 0 y 1, fecha de pago, 24 de julio. Terminación 2 y 3, 27 de julio. Terminación 4 y 5, 28 de julio. Terminación 6 y 7, 29 de julio. Y terminación 8 y 9, 30 de julio. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.